De 12, son los 10 que se inscribieron en la competición y el chico sale así de esa manera y con esta presentación porque va a representar a Drácula. Son los 30 segundos de presentación y a partir de ese tiempo es el que tienen para poder hacer el inicio de la coreografía. Después de todo esto, cuando se queden quietos, el juez árbitro pita y como hemos oído, no lo sé, si hemos podido, y empieza la música y empieza a contar. Máximo 10 segundos fuera del agua para hacer la entrada y luego ya el tiempo reglamentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es una rutina más artística que técnica nos falta un poquito a este dúo para ser mucho más intenso y de la música que creo que sí te atrapa y demás si tienen movimientos más sencillos lo que comentas y quizás no no tan complejo pero vamos en mi la estructura me gusta día de hoy siempre se ven más diferencias no porque el were él quizás del chico es menor y se ve en la pierna, en lo que hablábamos de la amplitud, de los movimientos, en la rodilla estirada y el pie más redondito, aquí vemos el pie de ella que es muy redondito y aquí podemos ver el de él que la punta no es tan redonda. Esto es un trabajo tremendo, solo en los dedos de los pies, al final cada nadador tiende sus cosas a mejorar, buscando la perfección que es la flexibilidad, la extensión, la preparación física, la técnica, el control, hay tantas cosas que tienes que pulir que al final cada uno sabe lo que tiene que mejorar. Yo puedo decirte el fallo más gordo o la cualidad peor que tenía cada una de mis compañeras del equipo, igual que por ejemplo los míos yo he oído decir aprieta los pies Raquel, porque era un poco como los pies que se han visto en el chico pues no tan redonditos, entonces hay que trabajarlo mucho. Parece una tontería pero es muy importante para la línea de pierna que se vea y aquí ahora un poco, dependiendo de los hombres que nadan, se nota el tema del empeine y es algo importante porque es toda la línea de la pierna que se puede ver. Bueno pues se ha tenido prácticamente la misma puntuación que es la preliminar, esos 84-900 8,6, 8,7, 8,5. La nota de los japoneses, este Dráculo, la verdad que sí que ha metido un poquito de miedo. Sí, sí. Así que... Sí.